Darle las gracias a Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias algo tiene bueno es que va de frente, lo dice claramente. O sea, él no cree en la democracia, no cree en la libertad, cree en el comunismo. Y lo ha dicho por activa y por pasiva y lo ha sacado tu multitud de imágenes. Pablo Iglesias no engaña a nadie. O sea, quien vote a Pablo Iglesias y pretende votar a una persona que crea en la libertad y en la democracia, pues está en un error y eso es importante para estas elecciones y sobre todo con los políticos, que muchas veces hacen promesas. Pero lógicamente, o sea, Pablo Iglesias en esta campaña también luego ha entrado en contradicciones porque se está hablando de que hay una gran amenaza que es el fascismo, pero claro, en todo pensamiento y todo lenguaje comunista siempre todo aquel que piensa diferente a él es fascista. O sea, la socialdemocracia es el mayor enemigo del comunismo, ¿vale? Serían fascistas, lo que pasa es que ahora mismo no existe socialdemocracia en España y el Partido Socialista pues está más pegado al comunismo que a lo que es la socialdemocracia. La verdad que si yo quisiera ser comunista y votar un Estado comunista o socialista aquí en España, votaría el señor Pablo Iglesias. Si quisiera una democracia y libertad, pues lógicamente no lo votaría. El señor Pablo Iglesias, chapo, porque por una vez en su vida ha dicho la verdad. Bueno, ya que no ha podido...